Démosle un fuerte, una fuerte huya, muchacha para Saki y contra... Y DJ Randall en Astorna. ¡Eh! Vas a ir. Sigo despierto escribiendo aunque ya es tarde Respondiendo el último mensaje de mi madre Le cuento que todo va bien por esos rumbos Que estoy trabajando para poder viajar por el mundo Decirle a Sandra que pronto le pago lo que debo La quiero, seguro este año si la pego Decirle a Eddie que gracias por haberme enseñado a ser un hombre respetable Por haberme cuidado Que estoy con mis hermanos aquí en el norte Que Yulis y Dania están viendo que me comporten Por temor no había salido antes de Guate Ahora que salí en Teguera, importante salir de mi zona de confort Aceptar que no puedo tenerlo todo bajo control Por favor, diles que no ha sido tan fácil Si preguntas y ya lo logré responde ¡Casi! ¡Eh! ¡Casi lo logro! A pesar del peso que traigo en mis hombros ¡Sube la mano Guatemala! ¡Casi lo logro! ¡Eh! ¡Sube la mano Guatemala! Veo como en el espejo me transformo ¡Eh! ¡Eh! ¡Casi lo logro! ¡No! ¡No me quiebra la tormenta aunque me doblo! ¡Casi lo logro! ¡No me conformo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! Déjame te cuento como mis movimientos Los dirige el viento y por eso es que ahora me encuentro Grabando esto en Trento Creo que este es mi momento Y haberlo hecho a mi manera me tiene contento Ando con Random Jeff y Diego Son mi people Alan en la mente maestra detrás del equipo Última dosis en la casa no sé si me explico Ahora la familia se expande con Juno y Fénico Quiero que sepas que te extraño Que si no fuera por lo que tú hiciste por mí No estuviera aquí afuera Perdón si a veces no contesto las conversaciones Tú me llevabas a grabar mis primeras canciones ¿Quién diría que sería algo serio? La locura de querer ser un rapero Pero tu hijo que nació de seis meses y medio Está a punto de lograrlo porque ustedes creyeron Ah, casi lo logro ¿Cómo dice Wattes? A pesar del peso que traigo en mis hombros ¿Qué? Si te gusta el Hip Hop Subí la mano eh Subí la mano eh Subí la mano eh Casi lo logro Uno No me quiebra la tormenta aunque me doblo Casi lo logro No me conformo Después de cuatro vi llegué a la conclusión De que por más que no lo quiera voy a llamar su atención Enlancen mis disparos a discreción Letras fluyen como lava de volcán en erupción El león no juzga por su condición Yo tengo level y tú no dime si no tengo razón Lo único justo del rap de nuestra nación Es que con una rima sé quienes lo hacen de corazón Escucho desinteresados comentarios De mente que se fruta por no dar lo necesario Micrófono al cantante, pistola falsicario El barrio no salió de mí yo Tuve que salir del barrio Tuve que ser lo que tú piensas Terminaré la primera plana presa de la prensa Le pongo la situación tensa Como 79 puchis la canción pa' que comienza Maldita sea la suerte La cual como de tu dudo que sí, tampoco puedo verte Conocí el sonido podrido de la muerte Porque en un barrio las sirenas son tan diferentes Mil letras pegas como Tyson en la pista Nacen del espíritu de un guerrero del freestyle Tengo libreta con varios puntos de vista Para lo que su mente seguramente no está lista Habla más de lo que rima Pero digo yo ya ni la perro Quiero ser contando entrometido Que solo busca tener ley de sus amigos Hacen ver como si mamargo fuera algo efectivo Llevo una vida descifrando el crucigrama De por qué lo que yo quiero acaban bajo crucigrama Tengo un hermano al que le apagaron la llama Con un señor como padre que dice que no se ya El nuevo rap es bonito y es un atraso Es como ver el paso de la luna más y Michael Jackson El nuevo rap es bonito y es un atraso Es como ver todos los esfuerzos de los viejos en un paso de lí Yo soy el ocaso y el fin El tinte lo falso con panso bling bling Y subo los brazos y paso en el ring El kit de Jerica Que más tiene que les diga Yo quiero que esto me dé de comer para toda la vida De que tojar con para los que se lo olvidan Libre de pecado a la sala mentira Lo que me dirán es mejor si se retira Que a los dicen que no le ponga atención a lo que diga La vida es lo que diga Cada que me miro en el evento de contento pone mirada perdida Estoy llamada de 2500 de altura Escribiendo y riendo con una bella mujer madura Enfrento a la cultura que es para la escritura Y el dedo que me sobra Para su trapastura Guatemala está en la casa o no Usted se sabe este coro Y me va a ayudar brincando ahí El que nos salte es policía Jara 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 Kiri Jara Jara Kiri Jara Kiri Wooooosss ¿Estás listo doggie? No sé qué hago aquí pero me siento happy Tengo varios perros compartiendo el tapis Sé que yo les dije que no haría trapis Si lo hice igual fue decisión de Saki Se la pasan maquinando cómo darle Ey, vamos a cómo Cómo darle Sobran grandes No miraste, yo podía quedarme solo Hacer freestyle Sigue mi sazón, sigue mi razón No hay invitación, no puedo darle No costan mi canción por la televisión Y sigo siendo el son Que suena mi nación No tenemos cuando tiras mierda Nos cagas de risa Yo fijo en el bumba, someto de risa Y ustedes de soñor, están jugando en los wizards Y que creen a misa, llegan este leve Ey, acepte que no pueden En este rodillo así leve La mano se leve, vino bajo el leve Este es el primer hit que me vino la tosi El grupito que hace gritar oh shit Estoy dedicada para tanto foci Por última dosis Primer trapé, serio, soy el mismo en cada pizza Haga lo que haga, negro Sé que van a hablar de mí Yo sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan Sé que van a hablar de mí No se escuchan acá arriba Sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan No se escuchan acá arriba Tengo una misión, tengo una misión Una habilidad que es una maldición Aunque hemos tenido mayor difusión Aún no dio salir en la televisión Yo te auto pago goza en la perdición De ser populares por una razón Yo no me presto esa tradición de roga Para que me presten atención de perdón Si te ofendí No es mi culpa que no lo resista Te enoja que yo hable mal de tu dios Pero no cuando escuchas a alguien racista Aquí no hay perdón Me amenazó Pues no lo juegue señor Venga que le enseño Usaré el ingenio Por eso es que no sobresalió del gremio No soy un gran genio Soy un mal genio Soy un millenial Que suena genial y se lo toma en serio El king está construyendo su imperio Yo estoy solamente una señal y se dio Cuenta muy tarde pues ya sucedió Que UD va dejando siempre su sello Me voy añejando en el interior Hay catero hay team So hago un feo A ningún ritmo le hago el peo Proceso el peo Y en el beat solfeo El respeto no se gana Es sorteo Ayúdelo a semana dice Sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan Sé que van a hablar No se escuchan acá arriba Sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan Yo sé que van a hablar de mí No se escuchan acá arriba Ustedes Sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan No se escuchan acá arriba Sé que van a hablar de mí No me importa lo que digan, sé que van a hablar de mi Argentina, Guate y Cibar Y me chupan a pija los haters Está listo para esto Ya perdí la cabeza, no lo sé con certeza Tal vez será la mes de naturaleza Que está en mis pulmones, o será la cerveza O quizá las canciones que hice para poner panel Y así no tendré que volver al call center A lo vivo de siempre Con solo pensar no siento que me estresa Los medios te mienten, te dicen que todo va a ser diferente Pero ya no creo en nadie Por eso ya no voy a la iglesia, soy escéptico Vení como a mil escépticos El vértigo me tiene frenético Le digo que llegaré al éxito Por eso me fui para México Sé que voy a llegar, luchando desde acá Sé que voy a pegar Sé que voy a llegar y no hay retorno Aunque no consigamos sponsor Dígame Danny Walker va rondo Vamos dejando huella en el cosmos Seguimos tomando un buen topo Sé que mi momento viene pronto Que no soporto estar esperando A que nosotros por fin estemos del mando Ya perdí la cabeza, no lo sé con certeza Tal vez será la media onda de naturaleza Que esté en mis pulmones, o tal vez la cerveza He pasado mi vida entera Viviendo a mi manera Y ahora tengo el control de lo que sucede en mi carrera Tengo un team que nadie supera Wanna be se lista de espera Quieren mis trujitos para ver si copiándome se despega Infiltrándome en el sistema Arruinándolo desde adentro No confío en cualquiera Aunque casi no lo pago Infiltrándolo desde adentro Ey, discúlpeme si me crezco What? Desde Guatemala va para el resto Ey, te perdí la cabeza No lo sé con certeza Lo que tengo seguro es que nuestro momento apenas empieza Estoy en la cama con una belleza Está bailando mientras me besa Ey, perdón me distraje, fue por inercia Disculpe la demencia Que no piden clemencia Esto no es competencia Solo estoy regresando a la esencia Última dosis está marcando la diferencia Te dedico a esta canción Espero que te guste Turmones amplios está de vuelta Usted se la sabe Un, dos, tres, más Si yo estoy en la cancha soy el mágico González El mejor del continente como el mágico González Mágico González Si yo entro a la cancha soy el mágico González Mágico González El mejor del continente como el mágico González Mágico González Bruma Hacer esto no te sale Sinceramente somos pocos los que somos especiales Capacitados para usar instrumentales Diferentes mentalmente sé que no somos iguales Seguramente estaba en mis capacidades Tomaré mando de control y pilotear la nave Si ustedes tienen algo es por pello Lo saben quién fuera quien invirtiendo nuestras posibilidades Pero se empeñan en hacer que ser amanes Que no saben lo que quieren Más pretenden que lo saben Alternamente trabajamos nuestros planes Manejando la pobreza por seguir siendo reales Si, dije los reales O acaso en la vida real no hay que pagar cada que sales El dinero no te va a curar los males Va a comprar la medicina que hace falta pa' que sanes No quiero que la fama llame Quiero la llama de mi rima Que mando a todo el infame Que sé decir que no sirve lo que derrame De mi tinta que lo tinta no lo pinto como pan No me interesa que difame Mi contenido, mi fluido técnico como Zidane Conozco tantos que promesas como James Jamás vieron una luz sin alguna paloma lames Última dosis será pasar el examen Esta la voy a terminar con un freestyler Yo quiero ver a todos las manos arriba Si es que no hace mala tiene Gimbo Yo veo con quien meneximate ¿por qué? Yo soy favorito Y这个ve Rigana Magico Gonzales Como hyperal El mejor del continente, como el mágico Gonzales Magico Gonzales Mas hacia arriba Si yo entro a la cacha soy el ma positivo Gonzales El mejor del continente como el mágico Gonzales Con Ángelo Si yo entro a la cacha soy el mágico Gonzales El mejor del continente como el mágico Gonzales ¡Más fuerte! Si yo entro a la cacha soy el mágico Gonzales Magico Gonzales todo el mundo Guatemala vale más de lo que la gente piensa que vale ¡Majico González! Que se escuche, ya está Argentina, esa mierda No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso Hola mamá, no regreso hasta mañana Me voy de party con los panas Vamos a vacilar como si estamos en el tama Tres botellas de chamán y dos cosas de maris Se prende fiesta, brindamos con mezcal Sigan llamando a Julio que ella no contesta Random en la torna, haciendo una mezcla Estamos los exactos pa' pasar la noche fresca Con los carrales en la nave me despego Tengo ya listo un parrolado sin mi fuego Esta noche no hay hora en la que llego Que vamos a amanecer Oyendo todas las de Tego Ya son las tres con una botella varia Seguimos todos todavía en el party Hacemos que esta noche sea legendaria Porque aquí la fiesta es necesaria No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso Están cansados, están cansados No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso Oye, no me esperes, despierta Porque no sé a qué hora termina la fiesta Al parecer esto apenas empieza Hoy planeo perder la cabeza No hablemos de tristeza Ya vino toda la bandita y trajo cerveza Están llenas de vasos y botella en las mesas La música un nivel que a los vecinos me molesta Hoy de nada me arrepiento Están rolando cinco puros al mismo tiempo No hay nada que me estrese Somando hasta ver a Cristo y nunca aparece Aproveche porque sobra líquido Pasan otra ronda y lo pasamos nítido Oyendo música que a mí me inspiró I gotta ride to party como los Beastie Boys No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso No me molesten que hoy Yo recuerdo que Misionero les dijo algo Y todos gritamos y todas gritamos aquí Apoyar al artista nacional es lo más importante Para que esta mierda crezca Aquí no venimos a estar de planta Aquí no venimos a dar rostro Aquí no venimos a brincar Y a demostrar que hay una revolución en el hit No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso No me molesten que hoy No tengo hora de regreso No esperen que les conteste hoy No tengo hora de regreso Bueno ya nos vamos casi Nos quedan dos rolitas Esperamos que se la hayan pasado de a huevo Y yo les quiero pedir un favor Si usted de verdad es hip hop y lo siente Brinquen conmigo Un, dos, tres, tres Get the fuck up Get the fuck up Más fuerte Get the fuck up Come on Get the fuck up Una más Get the fuck up Me culpan a mí Tanto wannabe Desparan su crecimiento por lo que escribí Me tiraron beat Publicaron shit Pero hay una diferencia muy grande En mi manera de hacer beat Hop on the clock El tiempo en esto Fuck to the king Ya nada es imposible Quidrible el mismo disco Dime y vení Vení que me entró Dime y torzo a loco a mi Sudor gane mi tío Arriba Solo a mi círculo Parece digno Bro desde tu tipa No de ver la cima No Quizás que le tiran Más ya no sé cómo es ella Man Elegido como es ella Man No quiero ser estrella Mando a la mierda La fama Es lo que viene con ella Desperdicio Rima de mi vicio Deja el avicio Por el precipicio Desperté mi oficio Para darle Al verdadero juicio De su rata No me digan Que no Tengo el avicero Hermano que lo quema Como quiero ser Con los cines Bajo Si bajo a su ritmo Dejo a todos los traperos Y trabajo Tengo un flow Que se puede estirar A donde no llega su mentira Nací porque tengo que reclamar Mi trono y corona Con mi lugar Tómala Que yo la tiro distinta Ellas se casaron ¿Qué pedo? La buena casa Me se aceleró la Como grafitero Cuando la pared pinta No Tengo por qué mostrar skin No tengo que hablar Mil letras Habla por mí No tengo que rapear Lo que quiere salvi Que me digan crecido Por negar un fin Si solo Yo sé lo que me costó Pongo lo que Los que enfrento No Son como son Semi-honesto bro Algún otro rima Mejor Me yo Nadie Último maestro del aire Alma de rapero Corazón de freestyler El punto de esto Es que al momento que bailen Tenga que pensar En mejor a poseer Alienzor No motivos Una canción Demostra que el ritmo Puede sonar al sol Y una letra buena Y una buena razón Enseñar lo fácil De ese ritmo Sin plon No me sigan Motivos Para hacer su ritmo Para darles castigo Lo que se me andoje Casi siempre consigo Si no lo consigues Porque no va conmigo De todos los que quieren Hacer un buen Yo creo que ya están cansados Guatemala tiene rap 1, 2, 3, 2, 1 Get the fuck up Get level up, level up, level up, level up Get the fuck up Come on Level up, level up, level up, level up ¿Esta es una fiesta o no? Level up, level up, level up, level up Esta mierda es una vez al año Level up, level up, level up, level up Estaba para los que dijeron Que nunca podría llegar hasta acá Que era tonto perseguir este sueño Que haciendo esto no iba a destacar Que era muy pequeño y que no iba a pasar Que al poco tiempo yo me iba a cansar Y ahora del parque la vuelvo a sacar Para que nunca olviden la caja Los debo en el retrovisor Intentaron detener el meteoro Pero soy muy buen con tu cor En el más 5 acelero A poco me sigo fumándome un flow Ya casi es de noche Y no creo que me cachen El corre caminos del flow Tarantino sigo mi dirección Vengan, vengan, vengan Que aquí los espero El que nos hace Digan lo que digan Yo los retrocedo Esto hace más Digan, vengan Ya no les tengo miedo Tengo nervios caseros Un, dos, tres Tengo Otra, cuatro, cuatro Otra, cuatro Otra, cuatro Que, que Prepárense Arriba 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 Otra, cuatro Arriba Otra, cuatro Pulmones abios en la casa Este es un cementerio de sueños Y a mí me está quedando pequeño Te critica gente sin criterio Pero no me los tomo en serio Es una jugueta de cangrejos Donde la salida está muy lejos Pero eso no me desanima Me grito de encima Los reducciones viejos Estás con nosotros Estás en contra Se nota que no soportan Vernos rapeando y fumando mota Parece que a mí me importa Ustedes en las medias Si se les nota Solo pienso levantar la copa Querían ser mis copias Y ahora les voy a cerrar la boca ¿Cómo? ¿Ustedes? 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 Más fuerte Más fuerte Que se escuche Que se regrese el misionero a Argentina Y les diga En Guatemala serán unos locos Esos cerotes o no Contratos 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 Lo escucho Arriba Contratos ¿Para qué? Mijos Contratos 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 Jara 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 Kiri Kiri Jara Jara Kiri Jara Jara Kiri Kiri Un, dos, diez Jara Jara Kiri Kiri Jara Jara Kiri Jara Jara Kiri Más fuerte Jara Jara Kiri Kiri Jara Jara Kiri Jara Jara Kiri Jara Jara Kiri Nuevo comienzo Mantengo los versos Casi ni los pienso Salen sin esfuerzo Conmigo converso Con quien quiere ver sus errores les muestro No me pidan verse Soy tan atento a mi rap que no presto Y poca atención a lo que me dice el resto No tengo nada con ser deshonesto No soy para eso, no me pongas molesto Tanto tema tonto, toma tiempo Tengo tanto tacto, toma tiempo Tenso domo, tengo templo, templo Tú tela detrás No me pregunten si estoy Con esta mierda que estoy haciendo Esto que es América del Centro Bueno voy a joder desde adentro No me digan que no Hasta en esto suelo Bueno sé lo que no debo hacer Hasta en los frenos Se volvieron buenos cuando me fui del terreno Como se las pongo más difícil Cada vez que estén un tema nuevo No me convence, mejor ni lo piense No soy componente al moreno de lentes Domino su mente que yo le presente Se hizo costumbre para toda la gente Sé que conmigo sería suficiente Sé que contigo daré paso siguiente Sé que el motivo por el que estoy presente Soy el elegido para toda la gente Y no saben bien, bien Y me saben bien Sé que lo que está conmigo Lo piensan también Ey, y lo sale bien Que este año es suyo Como el anterior también ¿Qué? Jara, jara, kiri, kiri Jara, jara, kiri No escucho Este lado que putas Jara, jara, kiri, kiri Jara, jara Ahí atrás Una más Jara, jara, kiri, kiri Jara, jara, kiri Jara, kiri, 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 kiri Jara, kiri, 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 kiri de sí mismo y nadie apoyó, tomó el control de la situación, logró manejarla a la perfección, selecciona víctimas con cada vez más rabia y más pasión declararon que no volvería, que en la luz del día ya nunca vería en esa noche fría, él escapó para hacer avería, si conociera su historia sabría cómo nos salvó la vida a muchos que andábamos a la deriva, siempre avanzando pero sin vida, yo que seguía a los cabos había, una manera sencilla de estar en el tráfico o en la oficina con una tristeza sencilla, en buenas y malas desde la mañana, el rap no para por nada, paso escribiéndolo en la madrugada, hip hop desde Guatemala quisieron pararnos pero no sabían, estábamos recuperando fuerzas todavía como el rap me salvó la vida, yo haré que suene en la calle de noche y de día que suene en la calle de noche y de día que suene en la calle de noche y de día que suene en la calle de noche y de día de noche y de día exacto, como metrónomo por eso fui yo como tú vengo a quitarme con todo no hay nada que parezca loco como tú mi mente no es como tú dejando la vida en la ro sin hacerlo para mis horas pero igual escuchas a todas horas el sonido que daña tus bocinas con arroz bajos desde abajo es música subterránea de esa canción arofén de alguno entonces cerra los ojos hasta ver de cerca cosas que no comprenden de lo mejor te pierdes me metí a más y más oyendo a nacina chimar imaginando tarimas vibrar con los beats de mi rap relatando mi realidad e incluso llegando al punto de delirántico intentando yo derribar todos los obstáculos que en mi camino interfieren quieren ver que yo vaya a claudicar disco morada en plata morada asando con la mente un poco volada mi reacción más demorada pero la instrumental es devorada quisieron pararnos pero no sabía estábamos recuperando fuerzas todavía como el rap me salvó la vida yo haré que suene en la calle de noche y de día de noche y de día como de noche y de más fuerte más fuerte de noche y que suene en la calle que suene en la calle que suene en la calle que suene Guatemala pulmones amplios está en la casa con esta nos despedimos se quedan bailando un poquito bailenla con nosotros un, dos, tres only the best fumo para el estrés es demasiada la distancia que tiene su rap de los pies de estos amplios pulmones tres treinta días del mes ves que no se nos loque rimará los utes pongo el mundo al revés pues yo soy mi propio juez ves guste o no le gusta se va a ser recordado el descorte ves de que usó la piscis de cinco cero a tres ves pego hasta agua te ganja encontrando un hermano después ves tú pido este troque es puta empresa burgues me estoy saliendo del tema pero también fuma el que habla inglés ves que no es lugar es sobre lo que conté es a los que se tomaron el tiempo para escucharles de un diga te castigan se calcinan por encima rima 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 como lima en la tarima rimas tiraderas tira lo que quiera hacer tiran solo miran en la cima los que mandan en la liga smoking no lidebes lin lin de mes que yo tengo en la mente a que le temes viene el cambio de mes sabes que debes más de algo vos solo grabas más en tres no se desante la autoridad ser un autor es la prioridad lo que más nos falta es obviedad por los falsos en sin piedad cuando entre la dupla a la cancha los que el pulmón se ensancha se manchan la ropa interior lo contrario se alega en el mundo que entra con plancha la constancia caracteres y sustancias facilitan la circunstancia así tranquilizar ansias su ir con más elegancia son amplios pulmones con aires de fumones con padres si eso molesta tantos que hasta brotes fumamos tanto que se da pensando que forese talmente somos un daño inmenso pero aquí honesta y te ignoro a los que estorban esta noche es de fiesta esto es para poder celebrar hasta que amanezca con cerveza y escamezclados que desaparezca 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 las pantallas de parte de todas y todos en la escena te agradezco mucho por lo que estás haciendo y por estar acá sé que no hay muchos ojos puestos en nuestra escena local pero ya viste que somos tal vez no tantos pero estamos bien locos y apoyamos lo nuestro lo felicito miren yo la primera vez que vengo a Guatemala y desde que llegué fue increíble desde el trato de la producción gracias a toda la producción que me trató súper bien loco súper bien fuerte el aplauso a la gente de producción gente seria desde el público como ustedes muchísimas gracias por ese cariño gracias verdad gracias por estar acá pero quiero agradecerles a ustedes que están apoyando este movimiento pero a ellos que también se ponen a rapear acá arriba a los chicos que hicieron terrible show loco al DJ a mi amigo Cobrita también pero el talento que tienen en Guatemala es realmente change tiene un talento increíble loco lo felicito lo felicito lo felicito muchísimas gracias loco felicitaciones loco gracias